¿Qué es la Casa de la Agricultura de las Américas? Sí, muchas gracias por la entrevista. La sesión de la mañana ha sido muy importante, interesante. La verdad que hemos estado muy satisfechos con la presentación del director general, el doctor Manuel Otero. La mayoría ha coincidido de que ha sido una excelente presentación. Creo que la presentación del ICA en esta oportunidad recoge en esencia lo que se está viviendo y lo que están viviendo los países. Con la variabilidad que pudieran tener los tipos de agricultura y las circunstancias diferentes que está cada país, sin embargo recoge la propuesta y da una propuesta de modernidad e integridad para esta propuesta de mediano plazo que va a regir al ICA en los próximos cuatro años. Entonces estamos satisfechos con la propuesta. Creemos que va a ser un reto para todos los países, coadyuvar para que el ICA pueda implementar adecuadamente lo que se ha propuesto hoy día. Uno de los principales planteamientos del ICA para este nuevo periodo también está enfocado en lo que es la agricultura familiar. Ha sido uno de los puntos destacados por el presidente. ¿Cuál es su opinión en este sentido? Coincidimos plenamente porque en Latinoamérica y en la mayoría de los países coexisten modelos, son mayoritarios en muchos de nuestros países, la agricultura familiar. Y con todas sus variantes, por piso ecológico, por tipo de producto. Entonces ahí está lo importante para nuestros ministerios de agricultura, para todos nuestros gobiernos, cómo le damos una salida técnica, sostenible, viable y competitiva. Y de ahí el reto de la modernidad, ¿no? Cambiando de cultivo, cambiando de mercado, mayor acceso. Creo que esto es lo importante de esta propuesta. ¡Gracias! ¡Gracias!